Muy buenas a todos, nos encontramos con Thunder Bueno, Thunder, ¿qué es Thunder? Thunder es un juego de shooter táctico En el cual, bueno, pues tiene una visión Básicamente de estos de 2D desde arriba Y bueno, vamos a echarle un vistacillo Vamos a probarle y a partir de ahí Seguimos hablando, así que sin más preámbulo Tiene, bueno, single player, multiplayer Tutoriales, customice, tal, 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 tal Podéis, tiene una cantidad De cosas espectaculares Podéis personalizar todo, cambiarle Cosas, ponerle, bueno, todo este tipo de juegos Que están bastante completitos, ¿vale? Armaduras, estilo de armas Si queréis que tenga más Cobertura, o sea, más movilidad Más defensa, todo este tipo de cosas ¿De acuerdo? Es bastante completo en ese aspecto Se puede incluso Pues básicamente, resumen, Star Compound ¿Ok? Arcade o realismo Vamos a jugar arcade, ¿vale? Porque va a ser Mi primera partida, lo he probado un poquito Y tal, y esas cosas. Bueno, el caso es que tiene Multijugador o lo puedo jugar en single player Como voy a hacer yo ahora mismo, te ponen 3 bots Que van contigo, sois Ejército ahí a tope Y vamos con ello Y ahora vamos Ya os digo, ahora vamos hablando de más cosas Bueno, pues aquí estamos dentro del primer mapa La primera misión La primera misión que tenemos es Básicamente eliminar Y asegurar estas dos casas ¿Vale? Estas dos casas y lo que viene a ser Toda la zona. Tenemos muchos enemigos Como podéis ver Y tenemos que liquidarlos A todos Dicho esto, así es la forma en la que se ve Se puede hacer un poquito más de zoom Un poquito menos de zoom Tenemos a nuestros compañeros a los cuales Le vamos a poder dar órdenes como nosotros queramos Y somos un escuadrón de élite Que va a hacer esto como pueda No prometo que todos sobrevivamos A ver, agáchense Perfecto A ver, no prometo que todos sobrevivamos Vayamos todos en silencio Podemos ir a darnos órdenes Con un sistema Muy sencillito Vale, y a partir de aquí Vamos con calma ¿Vale? Vale, ok, ok A ver Eh, tú ¿Te puedes poner a cubierto o no? No te puedo decir Aquí no te puedo ¿No nos podemos poner aquí a cubierto? ¿En serio? Vale, de igual Vamos para adentro Venga ¿Quién dijo miedo? Ol, 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 ol Moveos aquí Moveos, moveos, moveos Con calma, con calma Sigilo, sigilo Con calma, eh Con calma Vale, eh Había muchos, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer una cosa Tú Ahí Tú Ahí ¿Vale? Tú No, es que me da Me da miedo Tú conmigo Vale Ok, ok Vale Nosotros tenemos que cubrirles Desde aquí ¿De acuerdo? Perfecto Vale, tenemos a dos Punto de mira Ok, ok Vale Eh Abre fuego Disparas tú o disparo yo Vale, pues Escucha Inicio yo Vale ¿Podéis matar a ese? ¿No? ¿Me lo cargo yo al final? ¿Muerto? Vale, muerto No, no, avances No avances No avances No avances Cógete cobertura aquí Cógete cobertura aquí No se te ocurra avanzar Que esto estamos haciendo en plan élite Somos la élite Vale, vale, vale Vale, vale Ok Recargando Vale Bien, bien, bien Escucha Vale Cuidado Como salgas Como salgas Por la puerta Escucha Como salgas Por la puerta Vale A ver Quiero que tú Vale, ahí Te pongas A cubierto Vale, perfecto Vale, voy a avanzar yo ligeramente Venga, vamos Como buenos profesionales Perfecto Ok, ok, ok A ver Tú puedes Cubrir allí Tú puedes Aquí donde estoy yo No puedes Ahí Vente a cubrirte ahí Me da miedo que abra la puerta De repente Y tú No, no quiero que uses el trick Quiero que La uses y la destruyas No, 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 no Usar, destruir No, quiero Puedo decirte que Hashtrick No No quiero que abras Y tú puedes Es que tengo un problema Y es que me pueden venir de aquí Vale, pues escucha Ahí Me da miedo porque desde las ventanas Pueden disparar, ¿sabéis? Vale, perfecto Bueno, vamos a ver Voy a imaginar que ellos Me van a cubrir, ¿de acuerdo? No, mira, espera, espera Espera, espera Que te pongas ahí a cubrirte Te pongas allí No, es que es demasiado peligroso Bueno, venga Te dejo aquí No, tú conmigo, venga Tú te mueves Tú te mueves conmigo, ¿vale? Venga Vale Venga Sé que aquí hay alguien, ¿vale? No, no le veo por aquí Pero Sé que aquí hay alguien No le veo, ¿no? Vale, no le veo Entonces Vamos a abrir la puerta Vamos a tirar una cegadora ¿Sale? ¿No sale? Cegadora ¿Eso es arriba o abajo? Vale, vamos a meterlo ahí Y ahora Bueno, 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 bueno Que me tumban, que me tumban ¿Pero no les ha cegado o qué? Calma, calma, calma Clover Calma Levántame Me han herido No pasa nada, no pasa nada No ha salido como yo esperaba En mi cabeza esto salía mejor Pero no pasa nada Escucha, ahora entramos como tenemos que entrar Y ya está Limpio Vale, bien Bien, no ha salido como yo esperaba Pero no pasa nada Porque ahora nos curamos Y listo Venga Lo vamos a curar tranquilamente Nosotros nos están cubriendo Así que sin problemas Vale Ya está Ya está Bien Bien La primera no ha salido como yo esperaba Pero no hay problema Vente conmigo, crack Vale, 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 vale No busques, no busques Vale, a ver, gente Eh... Brecha y entras Venga Espera Lo primero es Reagruparnos Rápido Y a la brecha y entras Yo miro ventanas Va Va, 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 va Como haya alguno detrás va a flipar Hay varios, eh Cuidado ahora, eh Cuidado ahora Venga, entramos, 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 entramos Go, 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 go Vale, vale Con calma, eh Con calma Escuchar ¿Cómo entramos aquí? Venga, destroza ¡No! Por no disparar Porque está mi compañero delante Quieto, 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 quieto ¿Podéis? ¿Me podéis cubrir? ¿Hola? A ver Me está esperando Si es que al final tengo que hacerle uno todo Ya me la juego yo, eh Tranquilo Ya me la juego yo Vale, 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 vale Venga Muerto Acaba, acaba con ese Pero bueno Vale, vale La han hecho un poco random Pero, pero bien A ver, tener en cuenta que es nuestra primera misión Todavía nos queda que pulir ciertos temas Eh He flipado un poco, vale A ver, por favor Regruparse Ok Eh ¿Tú te puedes curar a ti mismo? En plan ¿Sabes cómo te digo? Llevas Bueno, da igual Venga Eh Reagrupaos Escucha Reagrupaos Y Venga Formar una fila Vamos Venga En fila Espera Para otro lado Uf, que la lío Venga, eh Vamos 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 No hay nadie por el fondo De aquí abajo parece que no han salido La puerta está cerrada Venga Let's go Let's go Let's go Vale, arriba ya estaba limpio Esto Destruir Venga Para adentro ¿Qué? Como entre alguien le reviento Ya estamos Yo primero, ¿no? ¿Pero dispara? Ay, Dios A ver, a ver, a ver, a ver Eh Supresión location Vale, vale, vale No te emociones No te emociones Take over Venga Olo, olo, olo ¿De arriba? ¿O de abajo? O de abajo, de abajo ¿Pero qué? ¿Qué hace? Pero que entráis Estos locos Venga Se acabó Venga, se acabó Si es que esto al final ¿Ya? ¿Podéis ayudar a este? Venga Yo cubro las puertas Como una se abra Reviento Si es que al final Tengo que entrarlo yo Y hacerlo todo yo Venga Perfecto A ver Brecha Venga Atento, eh Atento que voy Creo que ya está todo hecho Pero me da igual Quiero tirar una granada Me hace ilusión ¿A qué corres? Ahora sí corres, eh Bueno, si había alguien Ya no lo hay ¿Cómo que no? Revinda esto ¿Eh? Ahora le doy a destruir Vale, no hay nadie Ya está Lo que yo decía Todo limpio Ya habíamos acabado la misión Pero es que me está emocionando Bueno, pues yo diría Que ya está todo, ¿no? A ver, reagrupaos Bueno, al final Hemos sobrevivido todos, eh Vale Tenía que llevarme esto Vale, ahora sí Completado Necesitamos localizar los papeles Dicho esto Nos vamos Primera misión completada Nos dan algo de experiencia Nos vamos subiendo de niveles Y me imagino que nos irán Desbloqueando cosillas Un poco Pero bueno Habéis visto un poquito Cómo es el juego Cómo va la cosa Y cómo funciona Por si os gusta Pues ya lo sabéis Ahí lo tenéis Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao